Estoy evolucionando de Atlas el Apocalipsis A Atlas el final de Atlas ¿En serio? ¿En serio? ¿Este es mi poder como fin de Azeroth? Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y os traigo un mazo, el primero de la nueva expansión Que podríamos definir como bueno, bonito, barato Galacron Eso es, he encontrado un mazo Que es súper barato, como podemos ver No hay ninguna legendaria salvo la propia Galacron El mezquino de brujo, Galacron de brujo Que ya tenemos todos, porque todos tenemos ya los 5 Galacrons de gratis Y es un mazo zoo dominado por el mismísimo Galacron Esto sobre todo a la gente que ha vuelto ahora al Hearthstone Porque se ha enganchado a los Battlegrounds Porque esta expansión le encanta Pero las otras anteriores no le gustaban Porque le gustan más los dragones Que su propia Po Pues este mazo es perfecto para volver aparte Porque tienes todas las cartas Y te irá genial para ir subiendo Tenemos lo típico del zoo Avisarios, Diablillos, Fuego de Alma Dos magas de batalla meante Vale, un mana 2-2 Mecanguros, Reunión Fonesta 2 Dos elementales de anomalías para bajar El ataque de los enemigos en dos puntos Y así poder tradear Igualmente este mazo intentarás controlar Solo cuando te enfrentes a un mazo agro Si no, intenta ir a saco Dos Cueños del Mal Dos huevos de escarabajos Dos huevos de serpientes Dos lobos temibles alfas Dos cultores del cementerio Vale, aquí convoca a Galacron Obtiene más un ataque por cada esbirro amistoso adicional Esto lo puede bajar y tener ahí un 7-1 Vale, que da un poquito de miedo Dos Diablillos duplicadores Dos ritos malignos Más uno de ataque a tus esbirros Ahí a tope Y convocas a Galacron también Y dos escudos de Galacron Que esta carta es buenísima per se Provocar 4-5 gritos Batalla convoca a Galacron Cinco manas Y aquí al mismísimo Galacron El mezquino que va evolucionando Y tenemos que intentar evolucionar al máximo Para luego bajarlo y rematar directamente al oponente ¿Qué pasa? Que cada vez que convoquemos a Galacron Su poder de héroes se invoca a dos Diablillos 1-1 Vale, y cada vez que lo convoquemos Iremos llenando la mesa con dos Diablillos 1-1 Los cuales nos servirán de zoos Se podrán dopar más uno de ataque con los ritos malignos Poder hacer diferentes combinaciones Ir dando caña, ¿no? Por reunión funesta, etc Y aparte, una vez bajemos a Galacron Aparte de los Diablillos que iremos sacando, convocándolo No bajemos a Galacron Pues podemos llegar a invocar hasta 4 demonios aleatorios Y pueden ser 4 demonios tochos, obviamente Let's do this shit No estoy en rango muy alto porque no jugué Ahora estoy a tope Ahora vuelvo a tope, con fuerza Contraduida Vale, ya tenemos para empezar Coste 1, es que es clara Maga de batalla meante Escudo de Galacron Nos vamos a quitar Reunión funesta Vamos a robar un huevecito A ver si podemos robar Oh, dos mapas Dos mapas Ojo ahí, ¿dónde ves el mapa aquí? Dos magas de batalla flameante Y dos reuniones ¿Listos? Let's go Aliento de sueño Ok, me gusta porque ahora el meta es A ver que te encuentras, ¿sabes? Vamos a dejar la otra maga De otra llameante Vamos a hacer nada más Tampoco queremos destruirlas con ninguna de estas cartas ¿Es una enana? ¿Una anómana? ¿No es una humana? No me queda claro que es, eh ¿A vosotros no? Mira ahí está Galacron El mezquino El muy mezquino ¿Sabéis qué? Como va a ir a matarme a la maga de batalla Vamos a hacer esto La vamos a sacrificar Vamos a obtener dos lacayos Uh, el lacayo dracónico El nuevo lacayo Aquí no tengo Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Y vamos con Vamos con la gran cría Por ser nueva carta Y Draco Crepuscular Realmente como intentaremos Bajar todas las cartas Lo antes posible Tampoco me sirve Y esta al turno 5 Es una buena carta Encima robamos Que nos interesa en este mazo Uh, freeze prende nido Ok Dos menos cuestan Vamos a descubrir un hechizo A ver que me das Me voy con descargas de las sombras Y venga va Vamos a matarla ya Tenemos full face Venga va que ya lo tenemos Ya lo tenemos Vale Dos coleras ¿Ya? Dos coleras Roba dos cartas Y se queda Sin mana ya Nosotros vamos a dejar La gran cría Oh Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer unión Con esta al huevo Lo petamos Dopamos al resto Salen las tres crías Vamos a matar otra cría Dopamos al resto Pam Pam Ya sé que quiero Que queréis ver a Galacron ¿Vale? ¿Queréis que lo convoque? Que lo evoque Como se diga Convocar No lo estoy haciéndolo ahora mismo ¿Vale? La protagonista actualmente Es la maga de batalla meante Por un mana 2-2 Pero la idea es que os enseñe a Galacron En algún punto Ya lo he probado Y lo he conseguido Y está muy chulo Mejorado al máximo Draconidad evasiva Ok Lo conseguiremos Vamos con la gran cría Vamos a robar una carta El problema Es que ya hemos vencido ¿Sabes? Fuego de alma Yo os quiero enseñar a Galacron ¿Ok? Ah, esta es la primera partida Pener contacto Para que veáis que puede funcionar ¿Eh? Que funciona Contra pícaro Vale, nos vamos a quedar esto A ver si He olvidado el aplicador Me voy a quitar este Me interesa Quiero enseñaros A un Galacrontocho Rematando una partida Viendo como se convoca Como suelta los diablillos Uno, uno Que encima son como diablillos Medio dragón Está súper guapa El dibujo Entonces Estoy en ello Poco a poco Ahora a ver si os lo consigo en serio Venga, vamos a saco Diablillo de llamas No lo puede matar Vale, me va con puñalada Ahora mismo Muy bien Voy a bajar el visario Vamos a hacer moneda Vamos a hacer luego Tenirle alfa aquí Vamos a pegarle bien fuertecico O sea, ya es destino No haya recibido daño Vale, me lo mata Y convoca a Galacrón Todo el mundo debe ir con Galacrón Prácticamente Pero ningún mazo De los que podáis enfrentaros De Galacrón Es tan barato como este Y no todo el mundo Tiene todas las legendarias Yo pienso en vosotros En Free to Play Yo pienso Mucho Vamos a bajar la madre Batallamente Y el huevo serpiente Y al siguiente turno Haremos genio del mal En el huevo Y al siguiente turno El escudo de Galacrón Esta carta es buenísima Y la imagen Es una pasada Acechadora hombría Un momento Si has convocado dos veces Señala tres monedas A tu mano Y no lo ha hecho Pero lo baja por necesidad Lo baja por necesidad Vamos a hacer esto A ver, a tres, cuatro ¿Qué haces? Vamos a atravesar aquí ya Los demás a la cara Y la vamos a evolucionar A un mana más A ver qué sale Ok, ok El ritualista de Zuldrak De esta nueva expansión también Todo en descenso De los dragones No está mal salida Pero queremos ver a Galacrón Me está costando A ver Si podemos ver a Galacrón Contra una pícara Capitana Valera Lleva más de mil victorias A ver Mirarritos malignos Me gusta avanzar Me canguro Dos magas de batalla Mediante para empezar Cojonudo Vamos a dejarlo así Y los ritos malignos Ya empezamos a convocar A Galacrón Con esto ya podemos invocar Los dos diabrillos Uno uno Y empezar a tope A tope Y encima me va con el dorso De leyenda este tío Me estoy enfrentando a un final boss Dorso leyenda Skin de más de mil victorias Este ha vuelto No hace mucho quizás Gato fara A lo mejor a él le interesa mi mazo Porque acaba de volver No quiere gastarse el dinero Mazo bonito barato Bonito barato Bueno Bonito barato Este Este chico Este Confía en mi Hobart Me hace esperar Eso no lo perdono Eso no lo perdono Y justo No No, no, no Me has hecho esperar Yo quería enseñarte el camino Me has hecho esperar Vale, mátala Qué buena es esta carta Me estoy dando cuenta Es que por un mana Una dos dos Ya hay Sin más Vamos a cambiar La llama Y maga de batalla Llameante Muy bien Voy a hacerme canguro Vamos a hacer moneda Y vamos a hacer Ritos malignos Vale Convoca a Galacron Torga más un ataque Tus esbierros Convocamos a los dos diablillos O sea Convocamos a Galacron Se convocan los dos diablillos Fijaos que chulos Que tienen como Escamas Estos diablillos tan delgaditos Con escamas Está chulo Vamos a tradear aquí Venga va Lo matamos De la cara El tesoro del dragón Ha descubierto una legendaria Mi malhechor del mal Mata a una dos uno Vamos con un diablillo duplicador Y hasta catorce de vida Me repito mucho Pero yo os quiero bajar a Galacron A ver que hechizo me descubre Por favor No te pases RNG Por favor Puñalada Porrazo Vale Que me da un ataque Joder Se está llenando la mesa Así de golpe Ahí tenemos a Galacron el mezquino Entonces ahora Al hacer escudo de Galacron Evolucionará De la siguiente forma Ahí está Galacron el apocalipsis Y se invocan los dos diablillos Uno a uno Vamos full face Vamos a 10 Mira, mira, mira Tengo guapo Pero mola más la siguiente Galacron El final de Aether Bueno, toda la fase 3 de Galacron Se llama el final de Aether Y se ve como super verde Es una pasada Una pasada Invoca No dos demonios Cuatro Y tienes lo de la garra De cinco de ataque Que sirve mucho como finisher Es decir Y ahora como consiga convocarlo dos veces Y me lo baje Como Galacron nivel 3 Final de Aether Con que le golpee Con mi arma Es prácticamente Victoria asegurada Reunión funesta Vamos a robar Ok Vamos a bajar a los dos Dos, dos, dos Y al avisario Ok Y vamos full face Dependiendo como al siguiente turno Como me quedan dos convocares Si me quedara solo uno A lo mejor esperaría Pero como me faltan a un dos Al siguiente turno A lo mejor ya lo bajo A Galacron En este caso Galacron Es el apocalipsis Es tan épico Los nombres de Galacron A ver que sale Ay a ver que sale Te lo compro Te lo compro Cuantos piratas celestes Lo bajamos como Galacron En el apocalipsis Let's go Las legiones Infinitas Me empecemos Oh Yaraxus Ha invocado a Yaraxus Y a la 2-2 Esto también Pero Yaraxus Chicos Oye Yo normalmente Sustituyo al héroe Porque hay un Un dragón gigante Galacron En el apocalipsis Yo Tendría que estar ahí No no Yaraxus Tú aquí A comer lo que haga falta Adelante Hijo de Me ha matado A Lord Yaraxus Me ha matado A Lord Yaraxus Vamos al cultor Con el máximo ataque posible Los demonios Vamos a sacrificar uno Y lo vamos a todo el resto Me ha recuperado un poco Me ha recuperado un poco Pero Uff No me lo esperaba La legendaria esta de pícaro Joder Conflict Cielopúa La La Cobalt He escupido un poco La Cobalt La Cobalt Madre mía Wow Pero sigue habiendo Bastante presencia En mesa Ahí hay 6 de daño Le ha pillado un renacer Con robo de vida Va un fuego de alma Un fuego de alma Un fuego de alma Dame el fuego de alma Que tengo el mazo Dame el fuego de alma Solo pido eso ¿Cuántos me quedan de cartas? Y ablillo Ah Que no puedo robar Ahora Claro Vamos a hacer esto Tengo que matarlo De alguna forma Que ahora se cura 4 El cabrón ¿Pero cómo le sale Este con renacer? Me caigo En la Última ¿Qué pasa? pero que ha pasado pero como ha hecho todo esto luego al editar me voy a poner a mirar lo muy bien que ha pasado aquí como es posible esto que hacen estos tres aquí tengo que hablar con galacron es verdad una victoria para él contra mago y ahora estaré aquí ahora estoy atento y vamos a intentar galacron a lo mejor en la anterior partida debería haber pensado más a largo plazo y hacer un galacron final de azeroth end of the azeroth entonces aquí por ejemplo ya tengo tres cartas con convocar así que vamos con una más y es que os juro que aguanto os juro que aguanto con mucho zo aunque no tengo tampoco costes bajos mira que hay costes bajos en este mazo no los he robado vale bolita aparte lo agradezco ritos malignos voy a hacer ya moneda vamos a hacer moneda diablillos duplicados y al siguiente turno vamos a hacer ya los ritos malignos dopamos estos dos más los dos demonios 1-1 que se invocan al convocar al galacron de brujo la bolita vamos a hacer ritos malignos ahí está pues porque si muy bien pues vamos a hacerlo otra vez el mismo fijaos con la broma que ya he quitado la mitad de vida lanzando solo ritos de estos con los diablillos dopándose bueno y los dos diablillos los dos de antes pero que coño que es muy zo es muy zo el galacron de brujo si bajo este que pasa ajá vale vamos a hacer este que va a dopar un montón de ataque encima convocamos porque tiene convocar ya está en modo apocalipsis si paso de su cara ya está 7 de vida podría haber tradeado y reservado el 8-1 pero como le va a tirar la bolita de fuego tampoco tiene mucho sentido ehm ya no oh yes muy buena aquí aquí me ha pulverizado la carta la peor carta que me podría haber bajado para mí me ha pulverizado ok está guay está guay vamos con el escudo de galacron ahí está y un mekanguro tenemos los dos 1-1 uff muy buena ahí el reno cabrón jackson en dorado además si amat uy que miedo que miedo si amat vamos a robar vamos a hacer esto esto reunión funesta para nuestros dos sacamos la 3-4 y voy a matar a si amat tengo que matarlo no podemos dejar que nos haga 12 puntos de daño tenemos unos bichos decente el problema es que ahora ya no tenemos cartas tengo que ir modo poder de héroe robar a tope todo lo que pueda fogonazo bitch fogonazo bitch galacron coño que tengo a galacron el fin de azer ya había contado mal había pensado que lo había hecho tres veces lo he hecho cuatro ahí está chaval final four vamos a hacerlo he dado bastante suerte aquí y la garra la garra lo dejamos a dos tenemos un ilidan 3-5 a ver podría haber salido mejor me ha gustado más el jaraxus de antes un jaraxus hubiera estado bien el tema está es que tengo la garra como no bajo un provocar o alguna cosita es que la garra es muy fuerte son 10 de daño a la cara del héroe enemigo si vais para allá entonces siempre intentar vale mucho la pena la fase 3 de galacron además mira esos bracitos de t-rex que le han puesto esos bracitos de t-rex con esas garras te ataca 5 puntos de daño a ver no tendrá el cubo este no en física pero claro que haces con sus garras compañero no está pensando las garras de galacron bien jugar gracias no lo veáis frase lo hable para ser mortal la eternidad no será piedosa con tu alma nice ese galacron top a ver míralo míralo qué hermoso esa perilla como digo casi espero que hayáis disfrutado del mazo y del vídeo la verdad es que es muy bueno sobre todo para el precio que tiene en cuanto a polvo vale porque esto está tirado ya lo tenéis todo segurísimo desde que habéis abierto aunque sean los sobres de misión iniciales es que ya tenéis todo esto o al menos el polvo para crear las cartas que os falten porque galacron lo tenéis seguro y con esto es divertido vais tirando tenéis galacron el mezquino que es la hostia y dadle like a tope a este vídeo para seguir subiendo todos los mazos que pueda vale la idea también es hacer un mazo de cada galacron al menos y luego de las clases que no tienen a galacron también subir algunas cosas like si te ha gustado el vídeo compartidlo suscribiros y nos vemos en otro vídeo o streaming bye bye pronto todos servirán al rey exánime oh this new crazy mother yo él o oh 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 ¡Suscríbete!